El doctor Eddie Valverde de la Unidad Médica Nicaragüense reconoce que el distanciamiento social es lo más indicado para evitar un contagio masivo de COVID-19, por tanto, evitar mandar a los niños a clases es lo correcto. Realmente reconocer la actitud que ha tenido muchísimos padres y madres de familias que se han quedado en sus hogares, que han salido solamente por razones de emergencia, muchos no han enviado a sus hijos a la escuela, los hábitos sanitarios han mejorado en gran cantidad, y también quiero hacer un reconocimiento a todo el gremio médico, enfermeros, enfermera, personal de salud, desde el camillero, desde el que limpia, desde el guarda de seguridad, porque realmente son nuestra primera línea de defensa tratando de salvar la vida aún a riesgo de su propia vida. En realidad, en Nicaragua ya está funcionando una especie de comité de emergencia sin que lleven este nombre. Desde el 18 de abril a esta fecha, hemos nacido un grupo de ciudadanos que no esperamos básicamente nada, de un gobierno que en determinado momento agredió o asesinó a nuestros hermanos, le negó la atención en salud, viniendo de las autoridades más altas del Ministerio de Salud, y por tanto nos hemos venido preparando para esta condición. El doctor Valverde considera que debe de desarrollarse recursos logísticos alrededor de una red comunitaria para poder hacerle frente al COVID-19. Básicamente, las redes comunitarias de salud deberían de hacerse alrededor de los liderazgos que ya existen. Los liderazgos religiosos son muy importantes porque gozan de mucha credibilidad en las comunidades. Luego de esto tenemos a los brigadistas de salud, luego de esto tenemos al personal de salud, ya sea que trabaja en el sector público, en el sector de seguro social o en el sector privado. Alrededor de estas personas deberían de canalizarse recursos logísticos para poder apoyar a aquellas personas en quienes se sospecha que la pandemia o la peste les está afectando. Ciertamente, el éxito de algunas naciones como Corea del Sur, como Taiwán, ha sido precisamente instalar este sistema de redes. Incluso realmente un Estado responsable debía promoverla porque evita que el 80% de las personas contagiadas con COVID-19 tengan que ir a una unidad de salud. Tan solo con tener un call center donde haya médicos o personal entrenado de salud que puedan orientar a los pacientes, se pueden quedar en casa, hacer su propia cuarentena. Esto descongestiona en gran manera los servicios de salud. Para Noticias 12, Castalia Zapata.